Y aquí está ya Diego Di Marco, que nos pone fit. Me encanta estar contigo. Así le pregunté a Paula, ¿tienes sueño o tienes frío? Me dice, ¿tienes sueño? La gente en realidad tiene mucho sueño en la mañana. Y lo tomo porque es verdad, porque estamos cansados, sobre todo comenzando la semana. Pero te voy a dar una nota importante. Tú sabes que el músculo se recupera en el sueño y crece en el sueño. Entonces el sueño es muy importante reparar. Necesitamos cinco ciclos del sueño y debemos dormirnos máximo a las 11 de la noche para que el cuerpo sea mucho más fit. ¿Vemos esta nota? Vemos. Come algo salado antes de acostarte. El sodio reduce varias hormonas de estrés que pueden aumentar durante el sueño. El sodio ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Come algo azucarado, como lo que es una media cucharita de miel pura o mermelada o una fruta madura. También puedes tomar media taza de agua filtrada y media taza de jugo de naranja con una pizca de sal. Y para agregar una cucharita de aceite de coco. Esas tres combinaciones te van a ayudar. Esas tres combinaciones te van a dar grasa, azúcar y sal. Come menos carne. Las carnes son ricas, pero contienen ciertos percusores de estrés que disminuyen el metabolismo e interrumpen el sueño reparador y regenerativo. Usa la terapia de luz, una lámpara de luz roja. También se puede utilizar durante días cortos, como durante el otoño y el invierno. Haz menos ejercicio en la noche. Eso puede afectar ciertas hormonas en tu cuerpo. Si el ejercicio es crónicamente excesivo, puede disminuir las hormonas reproductivas que promueven la calidad del sueño. Ten cuidado con los alimentos fermentados. El ácido láctico es producido por las células durante el estrés o cuando haces mucho ejercicio. Y también por las bacterias dentro de los alimentos fermentados. Importantísimo de sueño a Paola a dormir. Una siestita a media tarde, ¿no? ¿Qué tal? De una vez. De una vez.